Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos el Mónaco mete un NASCAR Track en el Col de Turini para anunciar su último fichaje y bueno, como sabemos por fin, aunque sea de esta forma, un monstruo de la categoría NASCAR, la famosa categoría de coches carrozados de Estados Unidos se atreve con el tramo más famoso del Rally de Monte Carlo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el AS Mónaco, el equipo de fútbol monegasco que milita la Ligue 1 francesa anunció el reciente miércoles el fichaje del delantero norteamericano Folarin Valogun normalmente algo no sería noticia en un medio del deporte motor, pero el club por algún motivo decidió transformarlo en una noticia automovilística publicitando su fichaje con una picada de la NASCAR y bueno, en concreto, el video muestra precisamente a una camioneta de competición de este estilo recorriendo el emblemático Col de Turini este mítico paso de montaña es quizá uno de los tramos más famosos o sea, uno de los tramos del Rally más famoso del mundo y el tramo precisamente estrella del Rally Monte Carlo y bueno, como hacemos esta ruta, también apareció en tres ocasiones en el Tour de Francia y recientemente dos más en otras grandes competencias clásicas gala de la bicicleta y bueno, el video muestra esta camioneta a la NASCAR entre comillas en la ruta por unos segundos solamente encontrándose encontrándolo con imágenes de una supuesta vida anterior como participante de la NASCAR Truck Series precisamente de Las Vegas durante la breve trayectoria del piloto francés Michel Dissier y bueno, cuando el piloto llega a las instalaciones del Mónaco realiza una quemada de ruedas que revela el nombre de nuevo jugador de este equipo y bueno, como sabemos, Valogun quien es un delantero de 22 años de edad nació en Nueva York antes de que se trasladara a Reino Unido a la edad de tan solo dos años y bueno, fue un puntual para la selección norteamericana cuando eligió su país de nacimiento frente a su país de adopción al volverse internacional pero jamás creció en América del Norte y es poco probable que haya acudido a alguna competencia de la NASCAR Truck Series y bueno, todavía sí eso no impidió que eso no impidió al equipo creativo del Mónaco realizar hacer esta locura encontrándose por casualidad con la camioneta de Dissier bastante cerca de los tramos de Monte Carlo como para filmar este video en apenas unos días y bueno, con esto me despido adiós, como y fuera chao